quiere hablar para que ella sepa más o menos la señora quiere hablar porque ella vive en Nueva York es una seguidora muchachos que quiere hablar ella para explicar no voy a decir su nombre para que no sepan esto se va a mantener se va a mantener privado Gaby Califuna les da 1240 dólares saludos para acá saludos no que ella trabajaba en farmacia pidiendo para medicina ok hola como estamos si buenas noches buenas noches Fara si buenas noches yo ya sé que tu me conoces y yo quería hablar sobre este asunto de lo que la señora habló si si 4x4 si la 4x4 yo le voy a explicar como es el asunto yo tuve mi hijo enfermo con cáncer aquí en Nueva York y yo he trabajado toda mi vida todo desde que yo vine hace 30 años he trabajado aquí y yo no pagué ni un peso por la enfermedad de mi hijo ¿por qué? porque aquí cuando un hijo es ciudadano a ti te dan toda la ayuda y te ponen un social worker para que vaya con tu caso y él es el que se encarga de pedir si tú tienes te falta por ejemplo un seguro médico si en el momento tu hijo no tiene seguro médico tu hijo es ciudadano residente ellos al toque tramitan todo lo que es el seguro en el hospital la señora la escuché hablando y diciendo que ella tiene unión yo también tengo unión yo trabajo para un aquí en Manhattan en hoteles yo no sé qué tipo de unión tenga pero la verdad cuando tú dejas de trabajar y pidiendo el permiso que ella tiene hoy en día de tres meses automáticamente tú no trabajas un mes la unión automáticamente te quita el seguro médico tú no puedes usar si tú no trabajas no te cubre la unión ya el seguro médico entonces yo no entiendo cómo esta señora puede decir de que de que ella no puede dejar ese trabajo porque le van a quitar el seguro cuando ya automáticamente ahorita está dejando de trabajar ¿cuánto tiempo? ella no tiene seguro médico y más aún es un caso es muy muy especial el que ella tiene que supuestamente le van a hacer una cirugía al cerebro ella puede pedir ella puede ir en el mismo hospital le dan una un trabajador social para que trabaje con ella y vea todo el caso acerca de su hijo ella que no venga a mentir a la gente o sea yo entiendo yo he pasado por por lo que es una enfermedad a un hijo por lo que he pasado yo con mi hijo con cáncer y a mí no se me hace honesto que esta señora venga a decir de que yo no puedo dejar de trabajar no puedo dejar mi trabajo porque pierdo todos los beneficios que no mienta cuando tú dejas de trabajar automáticamente así como lo está haciendo ella pierdes todo no te cubre entonces ella puede pedir ayuda al Medicaid se me hace algo tonto lo que ella habla no tiene consistencia y sabe que le voy a decir es muy arrogante al hablar y pedir ayuda porque si tú necesitas tú tienes que ser más humilde ser más o sea dar detalles porque tú no puedes venir y pedir a la gente y decir sabes que yo déjame y déjame si lo que quieran me quieren dar y si no no yo soy peruana igual que ella y me da vergüenza que una peruana una compatriota esté esté mejor dicho pidiendo limosna cuando aquí en este país uno lo que hace es rajarse trabajar para poder al menos tener su dinero y vivir cómodamente y si ella tenía su hijo desde hace seis años prepararse para lo que venía prepararse ¿me entiendes? acá mi hijo cuando se me enfermó yo no me puse a la cama a tirarme a llorar ni a estar en depresión al contrario yo me puse más fuerte que nunca mi madre me dijo dijo si tú te opones y tú te echas al abandono ¿quién va a ver por tu hijo? acá la única que tú vas a poder vas a poder ver eres tú y así que tú tienes que estar fuerte para él y yo no entiendo esta señora que se está tirando al abandono muriéndose tomando pastillas para depresión cuando en vez de estar fuerte trabajar salir a trabajar y afrontar el problema no que venga a escudarse que ella también está enferma hasta vergüenza me da honestamente me da vergüenza que sea una compatriota mía porque no todas las peruanas somos así yo sí lo he dicho te conozco muchas muchachas del Perú allá en Nueva York como la señora que le decía que era mi segunda mamá muy trabajadora la señora conozco muchas peruanas me respeto para ella me da coraje que ella esté hablando y de la manera porque yo no miro el canal de ella sino que porque hablaron de que tenía el hijo enfermo y todo y por eso yo dije bueno qué tipo de enfermedad tendrá pero así como ella lo pone son hace seis años que su hijo está enfermo ya tenía que haberse puesto las pilas mira Farita acá cuando hubo la pandemia acá el que menos dejó de trabajar y todo el mundo comenzó a recibir ayuda del gobierno claro nos daban 500 dólares porque la cifra máxima que uno recibe a lo menos yo recibía más 300 dólares que nos daban en ese tiempo semanalmente nos estaban tirando 800 dólares 800 dólares no salíamos no gastábamos claro que se pagaba la renta ella aparte tiene cuatro hijos ella recibe a fin de año recibe los taxes por los niños dieron acá en Nueva York dieron ayuda a todas las personas que no pudieron pagar sus casas les han pagado hasta un año dos años y más cuando tienen niños ¿verdad? me entiendes están dando todo ese tipo de ayuda es el que no me venga mía la señora a decir que no que ella no tiene que ella madre sola madre soltera porque acá en Nueva York reciben todo tipo de ayuda el que no el que diga que no el que habla es que porque no viva acá en Nueva York pero acá en Nueva York que no trabajó que tienen sobre todo se enfocaron mucho en los niños ¿me entiendes? entonces que no venga la señora a venir a ponerse con cara hipocritona yo entiendo que cuando uno está un hijo enfermo es cosa grave pero afortunadamente estamos acá en América y acá en América no deja morir ni un niño y además las medicinas todo lo cubre el seguro médico a su hijo tiene derecho a Medicaid y que se busque que vaya y que pregunte porque acá cuando es una enfermedad así como la que dice que va a tener una operación su hijo a ella le pone un trabajador para ella sola para su caso y ese trabajador social ese que se encarga de verle todo incluso hasta a pedir un seguro temporal por el problema que ella tiene pero que diga que ella está pagando hasta las medicinas no, yo tengo seguro yo tengo seguro privado de mi trabajo y lo que uno paga por medicinas no es nada no es nada yo no entiendo qué tipo además no entiendo qué unión tiene ella si ella qué cosa es si trabaja en una farmacia ella no aclara ni en qué tipo de unión ella no quiere que le digan ni que le cuestionen pero sí quieren que le avienten el dinero hoy en día como estamos en la situación nadie le va a dar nada más menos ser tan déspota hay que ser bien humilde para poder pedir ayuda si quieres que te vean no que vengas con una prepotencia a querer que te vean hay que ser bien conchuda bien sinvergüenza y me da pena que sea una peruana qué triste para que el resto de la gente que está en otros países y no sepa para que sepan bien cómo se trabaja acá el sistema acá un niño que sobre todo es nacido acá no lo deja morir de hambre ni lo deja morir por una enfermedad mi hijo yo mi hijo tuvo cáncer y yo no puse ni un centavo ni un centavo todo me lo dieron todo 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 sus quimioterapias las medicinas yo no pagué nada y mi hijo ha nacido aquí entonces la señora ¿qué está hablando? ay no que yo no quiero dejar la unión porque con eso yo pienso regresar si bueno si fuera el caso como dice ella primero la salud de mi hijo me salgo del trabajo no me importa voy y pido Medicaid con tal que mi hijo salga de este problema ¿y qué quiere? ni uno ni lo otro entonces ¿qué es lo que ella piensa? ¿qué es lo que ella piensa? si fuera así el caso que por la unión ella no puede recibir dejo de trabajar en la unión y me consigo otro trabajo hay muchos trabajos pero la señora se le ve todo cómoda ya le gustó lo que hace el chimuelo está igualito se juntaron el hambre y la necesidad eso es lo que pasa se juntaron el hambre y la necesidad y sinvergüenza en parte sinvergüenza a los dos me da mucho caraje y ojalá que escuche esto y que vaya al hospital porque aquí hay ayuda aquí sobre todo lo que está pasando su hijo vaya al hospital y que pida ayuda y si tiene que dejar ese trabajo supuestamente dice que tiene unión porque la verdad no le creo las que trabajan en farmacias yo puedo obligar a trabajar en una farmacia y nunca como yo no sé qué tipo de unión tiene ella ni siquiera dice qué tipo de unión es porque acá yo trabajo para la local 6 y la local 6 es una buena unión la verdad no entiendo qué tipo de unión tiene pero sé que cuando tú dejas de trabajar por el tiempo que ella está pidiendo permiso automáticamente le quitan el seguro no tiene ningún tipo de seguro no tiene ningún tipo de seguro y por los hijos recibe ayuda más ahora que está quedando sin trabajo y no está trabajando así que no se va pues no se va a la pobre tona es así pues pero yo vivo acá yo vivo acá en Nueva York yo sé cómo se maneja todo esto es decir que no quiero engañar al resto de la gente que los está viendo que no viven aquí y que no saben cómo es el sistema aquí el sistema de salud y el sistema de ayuda que hay aquí para los niños ciudadanos americanos gracias a Dios yo vine a este país yo no pedí ni un peso la única ayuda que yo recibí fue la del hospital que sí me lo dieron porque sí era que yo necesitaba que imagínense una situación como la que yo pasé no se lo deseo a nadie y de verdad a mí yo sí la miré fue porque dije bueno tienes hijo con inteligencia pero que no mienta que no mienta que no mienta que aquí no le dan la ayuda que no es así como ella lo dice Dios quiera y le ruego de corazón que su hijo se sane que su hijo esté bien pero para pedir ayuda hay que tener un poco de humildad no hay compropotencia no que venga diga yo soy así yo hago las cosas claro entonces que no pida que no pida porque uno no puede venir y pedir por la vida me voy me voy hasta los que piden en los trenes van y dicen y dicen su realidad lo que está pasando o el que viene y estira la mano nadie le va a dar nada ¿por qué? porque nadie sabe para qué lo pide entonces que no se venga que nadie nadie tiene obligación con ella y si no quiere que le digan nada entonces que no pida que trabaje y que se faje bien como una mujer porque ella está tiene según ella 32 años y sin embargo a esa edad yo me rajaba el lomo ella es peruana está vendiendo alfajores yo hacía polladas yo hacía un montón de cosas para poder salir adelante vendía comida en mi propia casa yo hacía un montón de cosas es decir que no venga ella a decir que por eso es que está haciendo todo eso no es que no es así me da me da me da no sé qué cuando la veo decir a ella que el que quiera que me da y el que no me da que no me dé que se la cree muy valentona entonces que no pida que no sea tan sinvergüenza la gente quiere preguntar la gente hay mucha gente que como que las que estaban preguntando viven en Nueva York y por eso pregunta porque no es así como lo dice ella entonces hay que tener un poquito un poquito de humildad y no ser tan sinvergüenza si no quieres pedir si no quieres dar explicaciones no pidas no pidas entonces rájate trabaja como una mujer joven porque eres joven y tienes tus manos y tus piernas y eso de la depresión yo no tenía ni tiempo para deprimirme yo lloraba a mis adentros sí pero me tenía que poner fuerte y levantarme y irme a trabajar ir al hospital a ver a mi hijo llevarlo a sus quimioterapias y aún así yo me tragaba mis lágrimas pero tenía que trabajar porque mi hijo era el que me dependía yo tengo tres hijos y yo tenía que salir así como sea decía no yo no tengo tiempo para deprimirme ahorita primero es mi hijo yo soy yo paso a segundo yo no tengo por qué deprimirme porque tengo que estar fuerte para mi hijo pero no veo que ella está tomando hasta pastillas entonces ¿dónde le queda eso? yo digo tienes que ser fuerte para tu hijo tienes que pensar primero en él y después en ti una mujer que es débil de carácter siempre va a caer pero la verdad me da yo no tú sabes yo no estoy constantemente en el chat escucho todo el tiempo te estoy apoyando escucho doy mi like y todo y no comento porque a veces estoy trabajando hoy día estoy muy bien pero siempre estoy apoyándote pero lo que no me gusta es que la gente sobre todo yo no veo menos mal que esos esos canales de esa señora si se le puede decir señora no le veo porque es tan vulgar tan corriente tan falsa es una mujer que no tiene ni dónde caerse muerta que lo único que quiere es treparse de ti y ahí una mujer con depresión una mujer que dice que está bajando una situación que está tomando pastilla me voy a ir a meter a un canal donde habla porque era de media que según ella la relaja porque la escuché hablando yo digo Dios mío si yo estoy con una depresión lo mínimo que yo quiero es escuchar problemas ¿me voy a ir a meter unos canales de esos? ¿dónde está su feminidad de esa pita? eso sí tiene razón a ver ¿cómo la va a relajar un canal donde está hablando pura vulgaridad? sí y todavía lo dijo ay vayan vayan porque yo me he sentido mal y eso yo voy allá y me relaja me entretiene es pura mentira pura mierda discúlpame que diga así como ella dice que es bien valentona y que ella lo dice ese día que estaba descargando y diciendo toda esa vaina delante del otro chimuela ay no yo no soy misael a él le pueden decir pero yo no así como te crees tan valentona tan esto así debes ponerte para trabajar para no pedir ok y tu depresión y todo lo que tú tienes debes dejarlo afuera porque cuando uno tiene un hijo enfermo uno se faja bien y uno deja toda esa esa tristeza para poder sacar adelante porque si tú no estás fuerte entonces ¿cómo quién lo va a ayudar a tu hijo? si tú eres la madre nadie más lo va a hacer por ti entonces yo solamente digo ¿dónde está su depresión? para ir a ver ese canal basura con esa tira de 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 mujeres suelas que están ahí y esa vieja déspota que según ella abogada mire tengo amigas yo abogadas acá allá en Perú y mi amiga mi amiga está trabajando duro ¿usted cree que va a tener tiempo para estar metido en estas porquerías de canales? no para nada por eso le digo ¿qué clase? ella con que viene toda así toda como con esas palabras como como la que habla esa la segunda abogada ¿va a estar metida en un canal así? una mujer que tiene supuestamente esa abogada tendría que tener casos y no tendría ni tiempo para estar metida en estos canales no es otra vulgar otra vulgar igual que la la tal Alice y no me importa si van a hablar de mí gracias a Dios no me conocen no me interesa pero yo doy mi punto de vista una tira de arrastradas todas esas no me importa Farita yo lo único que yo sí te digo una cosa yo prefiero a veces a ti se te va de boca las cosas tus planes y todo pero yo digo eres sincero lo dices lo cuentas no estás con la hipocresía por delante eso es lo que yo miro de ti yo digo a veces tienes que guardarte un poco tus cosas pero eres así y nadie te lo va a cambiar tú me haces parecer mucho a mi hermano mi hermano es así bien bocón habla y todo pero es sincero es preferible ser bocón a ser hipócrita es así la verdad que sí a ser hipócrita y eso y por eso te apoyo y por eso estoy siempre escuchándote y saludo a todas las muchachas del chat espero que que sigan apoyando a Farah y de verdad me gusta eres un muchacho de verdad que que sé lo que has pasado acá hay mujeres sin vergüenza hay mujeres que creen que porque son mujeres tienen toda la verdad por delante no yo tengo un hijo ahorita que está pasando una situación de separación y créanme que lo que tú me dices de de mi hijo es ciudadano mi hijo es profesional pero hay mujeres aquí creen que porque son mujeres la ley tiene que darle el derecho todos a ellas y no hay mujeres malas hay mujeres malas desafortunadamente estamos en una en una una sociedad donde le da más credibilidad a una mujer y yo lo he visto con mis propios ojos no solamente con lo que está pasando con mi hijo lo he visto con amigas mandando a sus marios a la cárcel y golpeándose ellas mismas para